Música 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 Ay muy buenas gente Chicos Chicas, buenas tardes Días, noches Ahora que sea Hoy, si se me escucha Un poco mas grave Porque asi estoy forzando mi voz Música Ay espérame, déjame debajo Música Bienvenidos sean En lo que cambio la sensibilidad Voy a estar volando, bienvenidos sean A una temporada De la especial 90 subs Que enserio Gracias, gracias porque ya somos 60 60 seguidores de este gran canal 60 Que estoy haciendo 90 Grandes seguidores Asi que muchas gracias En verdad, gracias También agradecer el apoyo De esta serie Porque, en serio que Espero que ahorita bajen Y, oh que estoy viendo ahi Que bajen y que den like Y como se llama la serie Bueno, ahí en el Círculo de grabación Dice el nombre La serie se va a llamar Especialmente En mi cuenta de Z De Project Z Si no me pides El link está abajo De igual manera De igual manera Voy a poner el link De mi server de discord Igual abajo Por si quieres entrar Pero, en mi cuenta de Project Z Subí una encuesta En donde decía Que nombre le iba a poner A la serie de Minecraft Y muy pocos comentaron Si es que uno Los dos comentaron De verdad no fueron muchos Pero comentaron que querían que la serie Se llamara Mundo Anti-chino Mundo chino Mundo chino Bajora Algo asi Y claramente no le iba a poner asi Porque me pula Y Al final Como nadie Opto por ninguna otra Pues entonces Puse bacana La serie de Keba Bueno Es una serie Normal Completamente normal Ordinaria Con un sonido Obviamente Esplender A veces Bueno La serie de Keba Eh Como ya lo he dicho Es una serie de Minecraft Común y corriente Que Esta serie se acaba Hasta que Me pase el Minecraft Por completo Así es Hasta que Hasta que Derrote al Ender Y porque me quedé callado Porque estoy esperando Que se me hacía una vez A ver Hasta que Don enter Recuerda Un mal Pero bueno La serie Como estaba diciendo Va de que Hasta que se me acaba El Minecraft eh Y la serie Cada episodio Espero que dure Entre nueve minutos Hay que hacer Una vez Pero bueno, vamos a continuar. Yo creo que... ¿Con quién se nos basta? ¡No seas más abrigo de que se nos explotan al árbol! Los árboles siempre los dejo flotando. Ok, nos vamos. Por aquí. Una cueva, 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 cueva. Hueva, cueva, 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 cueva. Bueno, yo creo que voy a hacer una pausa de aquí. Chiquitita lo que encuentro en una cueva. Así que. Nos vemos después en la cueva. Bueno, gente. Ya la encontré. Ay dios, no quiero... ¿Me quieren decir de qué se fumó, no? ¿Para poner ruidos en la cueva? ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! Bueno, rápido. Rápido, 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 rápido. ¿Qué pasa en la cueva? Me caí en medio. Iba paseando. No pasó mucho. En lo que corté el vídeo y... Vi un gran cráter y sin querer me caí. ¿Qué pasa? 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 Ahí me lo miren. Ahí me lo miren. Ahí me lo miren. Y ese con la nueva actualización ni siquiera sé qué pasó. Que de... No, no, no sé los nuevos bloques. Ni la función del campo de rayos. Ni siquiera sé qué... Ni siquiera sé qué cada cosa se hace. Ay, no, ni siquiera la función del campo. Si, qué pasa que un gran árbol. ¡No! ¡LUAAA! ¡BREAAA! No hay que salir por el profil ¡LUAAA! ¡LUARMELA! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver dónde tengo la mesa de crafteo! ¿Hola? ¿Mesa de crafteo? ¿What? ¿Se le había cortado o no? ¡ bari se le he cortado! Res Antorchas ¡Ajá! ¡Antorchas! ¡Ajá! ¡Antorchas! ¡Antorchas! ¡No me voy a morir, dame! ¡Si es que ya lo veo venir! ¡Sabía que una de mis primeras muertes iba a ser por... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Panos debería ser falta para colarme la verga! ¡Eso, eso! ¡Explota, explota! ¡Explota! 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 ¡Ajá! ¡Soy un...! ¡Ajá! ¿Qué trae su zombie? ¿Qué trae su zombie? ¡Ajá! ¡Mínimo me hubieras dado tu pala! ¿No? ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ay! ¡Pate! ¡Cate, mano! ¡Cate! 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 ¡Pate, pate, pate, pate! ¡Ajá! ¡Genio! Pero bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!